Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del WAPO Linux y bueno en este episodio vamos a continuar con la parte práctica del video anterior si no lo has visto te recomiendo darle click aquí en la anotación y bueno si aún no sabes de que se tratan estos tutoriales te recomiendo ver el capítulo 0 que te lo dejo acá en esta anotación y bueno vamos a continuar con el ejemplo práctico así que vamos a abrir un editor de textos y aquí yo tengo escrita ya un esqueleto de un programa escrito sin aprovechar nada de WAPO y bueno normalmente declaramos nuestra clase declaramos el método principal, variables y después le decimos al programa que es lo que va a hacer vamos a olvidarnos de esto por un momento vamos a crear una nueva clase siguiendo el ejemplo anterior se va a llamar persona y vamos a darle algunas variables no sé nombre y edad y después de eso en vez de crear un método principal vamos a crear un método especial que se llama constructor este constructor tiene que ser el nombre exacto de la clase seguido de paréntesis y sus respectivas llaves bien en este constructor que es lo que vamos a hacer regularmente y yo personalmente recomiendo hacer simplemente la inicialización de todas nuestras variables por ejemplo nombre y edad bien de que nos sirve esto lo vamos a ver en unos momentos más vamos a crear otro método que debe llevar la palabra void porque no va a devolver ningún valor y después de algunos videos vamos a meternos ya de lleno en que es eso de devolver valores y todas esas cosas por el momento simplemente lo dejamos como void noten que el constructor no lleva void porque es un método especial y a este método lo vamos a llamar comer sirve sus paréntesis y sus llaves este método va a ser algo bastante sencillo simplemente va a imprimir en pantalla por ejemplo mmm que rico ya tiene ciertos traumas con los acentos entonces preferible no usarlos mucho y ahora vamos a crear un nuevo archivo y en este archivo si vamos a ocupar más o menos la estructura clásica por así decirlo porque aunque utilicemos varios archivos y varias clases siempre debemos tener en cuenta que debe existir siempre el método principal aquí viene lo interesante vamos a crear un objeto vamos a crear a Juanito para eso necesitamos verificar a que clase corresponde Juanito corresponde a persona entonces creamos una persona de nombre Juanito y esto va a ser igual a una nueva persona vamos por partes en esta línea primero hacemos referencia a esta clase que es la clase persona le damos su nombre y lo igualamos a un nuevo constructor de esta clase aquí estamos empleando ya el constructor y bueno va a crear un objeto de la clase persona con estas características con estos atributos es por eso que es recomendable siempre y es una excelente práctica de programación tener siempre el constructor ahora lo que vamos a hacer es decirle a Juanito que cree bueno no cree que emplee más bien el método comer que ya habíamos escrito anteriormente si nosotros corremos este programa lo único que va a salir es que rico y ya para evitar esto vamos a decir Juanito nombre así es como podemos acceder a la variable aunque esté en otra clase primero el objeto después de creado luego escribimos la variable y vamos a decirle pues que se llama Juanito y vamos a asignarle también una edad no sé 17 años por ejemplo y antes de desplegar esta parte de este método vamos a no sé desplegar Juanito ha comido índice bien vamos a guardarlos recuerden que hay que guardar el archivo con el nombre de la clase y vamos a guardar también esta pero no la vamos a llamar clase la vamos a llamar persona principal así es ahora abrimos una terminal o un cmd o donde sea que vayamos a correr nuestro programa y compilamos con la palabra mágica javac persona punto java y luego compilamos persona principal punto java y ahora vamos a correrla bien esto es lo que lo que pasa cuando lo corremos primero pues nos vamos aquí a la principal crea el objeto todavía no lo vemos le asigna su nombre su edad y luego imprime Juanito ha comido y dice y luego se va al método comer que el método comer está en la clase persona y simplemente dice mmm que rico creo que esto es un ejemplo bastante básico pero que les puede ayudar a darse una idea de como utilizar los métodos como declarar objetos como aprovechar las personas porque obviamente podríamos crear otra persona no sé eh Juanita no tengo mucha imaginación y escribir Juanita comer y agradecer ¿no? y si queremos que Juanita haga su método tenemos que decirle cuál es el método que es comer y agradecer y pues va a desplegar mmm que rico y después va a dar las gracias ¿no? y ya estamos utilizando varios métodos bueno dos métodos dos objetos y pues nos evitamos algunas talachas de tener que pues en un solo archivo decir qué es lo que va a hacer este método qué es lo que va a hacer este método e imagínense que querramos utilizar este método varias veces pues no tenemos que estar escribiendo y escribiendo y escribiendo sino simplemente llamamos al método y todo listo vamos a a volver a compilar las dos clases mmm para ver el resultado ya incluida a Juanita ay persona principal Juanito ha comido y dicen qué rico y luego se ejecuta el método de Juanita que es qué rico gracias entonces es así como podemos explotar básicamente los métodos y los objetos en nuestros programas esto es todo por el momento yo soy Amet Alvirde esto es el guapo Linux y nos vemos hasta la próxima vamos a ver